El Espíritu Santo ¡Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es el día en que amor el Señor sea nuestra alegría y nuestro oposo. ¡Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que lo diga la casa de Israel! ¡Es eterna su misericordia! ¡Que lo diga la casa de Aarón! ¡Es eterna su misericordia! ¡Que lo digan los fieles del Señor! ¡Es eterna su misericordia! Este es el día en que amor el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¡Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a esta insignia nacional, Basílica de Santa María de Guadalupe, en esta octava, lunes de la octava de Pascua. Son ocho días donde la liturgia tiene una gran solemnidad, precisamente para celebrar la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Pedimos por Rebeca Ramos García, en acción de gracias a la Santísima Virgen, por sus quince años de vida. También pedimos por los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre, para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasa a los hombres que amaré. Tú eres el cordero que quita el pecado. Dios Todopoderoso, ten piedad de vosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasa a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasa a los hombres que amaré. Dios Todopoderoso, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de Él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a Él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua sea alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido, con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. Señor, el Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en Sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Por eso se me alegra en el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Enseñame, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Enseñame el camino de la vida, saciame de gozo en Tu presencia, y de alegría perpetua junto a Ti. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Ay, Dios del Placer,이시a bendita. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero continúa este texto que los judíos utilizaron a los paganos para deshacerse de él porque en ese tiempo como la tierra santa estaba dominada por los romanos los israelitas no podían ellos imponer la pena de muerte a nadie, solamente los romanos podían dar esa sentencia pero todos hemos reflexionado como utilizan a Poncio Pilato para que diera esta sentencia ya lo presionan, incluso le dicen que si libera a Jesús no es amigo del César, está en contra del César o sea hicieron todo lo posible para que los romanos dieran esa sentencia condenatoria y al final lo lograron. Pero Dios resucitó a Jesús, rompió las ataduras de la muerte, la muerte no podía retenerlo bajo su dominio y esto es el fundamento de nuestra fe porque si Cristo no hubiera resucitado, van a ser ya nuestra predicación, van a ser ya nuestra fe dice San Pablo pero además en este texto ve algo que los primeros cristianos constantemente transmitían que en Jesús resucitado se cumplen las escrituras del Antiguo Testamento y utiliza el Salmo 15 que hemos proclamado y en donde se habla de David que en este Salmo señala no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción pero obviamente David murió y su sepulcro era conocido por todos pero entonces este Salmo tiene su pleno cumplimiento en Jesús muerto y resucitado y es que todas las escrituras del Antiguo Testamento deben interpretarse siempre a la luz de Jesucristo en Él tienen su pleno cumplimiento y por último habla del gran don de Cristo resucitado el don por excelencia que es el Espíritu Santo llevado a los cielos por el poder de Dios recibió del Padre el Espíritu Santo y lo ha comunicado y esto es también algo que debemos continuamente agradecer pero más en este tiempo de Pascua el Señor nos ha dado su Espíritu ese Espíritu que guía a toda la Iglesia ese Espíritu que nos hace comprender las Escrituras ese Espíritu que nos ayuda a estar adheridos a Cristo a permanecer en la fe y que es algo fundamental para todos nosotros ayer en el Evangelio veíamos como María Magdalena y luego los apóstoles San Pedro y San Juan ven el sepulcro vacío es un primer signo de la Resurrección y ahí empiezan a comprender empiezan a creer en algo que Jesús nuestro Señor había anunciado en diversas ocasiones pero seguramente en el momento en que Jesús lo dijo pues ellos no lo comprendieron no lo entendieron y es hasta que ven ese sepulcro vacío que se empieza a abrir su mente pero ahora vemos otro aspecto fundamental que es el encuentro con Cristo resucitado se encuentra con las mujeres y ellas incluso se le acercaron y lo abrazaron le abrazaron los pies que Jesús resucitado no es un fantasma no es una ilusión no es una proyección de la primitiva comunidad como algunos erróneamente señalaron hace unos años sino todos nosotros creemos en esa Resurrección que se realizó efectivamente Cristo resucitado se mostró dio pruebas de ello en diversas ocasiones y hubo testigos los apóstoles que estaban todos temerosos en la pasión con un miedo terrible abandonaron a Jesús San Pedro lo negó pero después vemos que todos ellos se lanzan a predicar sin importarles los sufrimientos la prisión y el martirio y esto ¿por qué? porque la experiencia de Jesús resucitado fue muy fuerte y los transformó y les dio una visión nueva de la realidad luego también aquí se señala vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea que allá me verán como efectivamente sucedió varias apariciones de Jesús resucitado en Galilea pero vemos también en este texto que muchos judíos no quisieron creer e inventan la estafa de que se habían llevado los discípulos el cuerpo lo habían robado y habían inventado esa historia señala el evangelista San Mateo que esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy el que no quiere creer el que se cierra a todo ese testimonio de tantos testigos entonces él se excluye de esa comunión con la iglesia y esa persona cuando no cree pues se pone en una situación realmente difícil ciertamente la fe es un don un regalo de Dios que hay que alimentar que hay que seguir profundizando a lo largo de nuestra vida y que hay que comunicar y vivir no podemos quedarnos solamente en la cuestión racional meramente en la cuestión intelectual sino debemos dejarnos abrir al don del Espíritu pero nuestra fe no es irracional está fundamentada en lo que los apóstoles y tantos cristianos vivieron y comunicaron de Jesús resucitado nuestra fe es apostólica ¿por qué? porque se basa en esa experiencia de los apóstoles y que se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días que estos textos nos ayuden pues y esta celebración del tiempo pascual también reavive en nosotros esa alegría ese gozo saber que Cristo vive en medio de nosotros llenos de gozo por la santa resurrección del Señor purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu supliquemos con insistencia al Señor diciendo a cada petición Rey vencedor escúchanos Rey vencedor escúchanos a Cristo que con su gloriosa resurrección ha vencido ha vencido la muerte y ha destruido el pecado pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en esta noche santa oremos Rey vencedor escucha a Cristo que con su santa resurrección ha hecho renacer a los hijos nuevos de la iglesia engendrándolos por el agua y el espíritu santo pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido en esta pascua oremos Rey vencedor escúchanos a Cristo que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación pidámosle por los que por no creer en su triunfo viven sin esperanza oremos Rey vencedor escúchanos a Cristo que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo y ha otorgado la vida al hombre mortal pidámosle por todos los que sufren oremos Rey vencedor escúchanos a Cristo que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo oremos Rey vencedor escucha por nuestra hermana Rebeca Ramos García en acción de gracias a la Santísima Virgen por sus 15 años para que le siga prodigando su espíritu en abundancia y ella siga siendo testimonio de Cristo resucitado en su familia en la sociedad en la comunidad a la que pertenece oremos Rey vencedor escucha Señor Jesucristo que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu iglesia en esta fiesta gloriosa de la resurrección te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos Amén 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 Recibe oh Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestros sacrificios nuestra oración y nuestro corazón Recibe oh Dios el vino que te ofrecemos luego será la sangre de Jesús también acepta nuestros sacrificios nuestra oración y nuestro corazón Recibe oh Señor por nuestras altas por los que están aquí frente al andar por los cristianos vivos y bien juntos por todo el mundo por su salvación Amén Amén Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro señor Jesucristo y con el papa Francisco con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así por María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles el humilde San Juan Diego Cuauhtatuachin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra que es en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu en el Espíritu del Señor resucitado dénse la paz Amén 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 Cordero de Dios, bendita es el pecado del mundo, en piedad de los otros. Cordero de Dios, bendita es el pecado del mundo, en piedad de los otros. Cordero de Dios, bendita es el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cordero de Dios, bendita es el pecado del mundo, bendita es el pecado del mundo, Señor. Cantemos un himno nuevo, al nombre de nuestro Dios, mañana más luminosa nos supo hacer el Señor. Mañana más luminosa nos supo hacer el Señor. Ayer heredamos ciencias, los de Cristo somos hoy, ayer heredamos esclavos, ahora somos hijos de Dios. cantemos un himno nuevo, ayer heredamos ciencias, los de Cristo somos hoy, ayer heredamos esclavos, cantemos un himno nuevo, al nombre de nuestro Dios, mañana más luminosa nos supo hacer el Señor. Canemos un iglesia, los de Cristo somos hoy, ayer heredamos esclavos, hoy la bendita esclavos, cantemos un himno nuevo, al nombre de nuestro Dios, año más luminosa nos supo hacer el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Oremos que la gracia de este sacramento pascual Fructifique, Señor, en nuestros corazones Para que podamos corresponder a los dones de tu amor Que nos abrió el camino de la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor A dar la bendición solemne A cada invocación responden, amén Señor, esté con ustedes Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo De la Pascua y compadecido de ustedes Los guarde de todo pecado Que les conceda el premio de la inmortalidad Aquel que los ha redimido para la vida eterna Con la resurrección de su unigénito Que ustedes que una vez terminados los días de la pasión Celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor Puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Pueden ir en paz Aleluya, Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, Aleluya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.